muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu batero cajota la mejor información deportiva en las redes hoy vamos con la información señores del día domingo cerramos la semana la semana muy productiva donde la rompimos de hecho mucho afiliaba que han estado comentando de todos los logros que hemos pegado en las afiliaciones aparte de eso en telegram estamos publicando los tics para que sea todo transparente y vean todo lo que nosotros pegamos día a día ayer por aquí les di una dupleta de lujo de lujo muy poco de ateros se atreven a dar este tipo de información porque no se atreven porque simplemente le da miedo quedar mal prefieren darte un macho que ellos saben que de repente se va a dar y a veces ni siquiera eso lo pegan y no este tipo de hembra donde tenemos información precisa y clave porque no es que se tira una flecha como hace mucho que tiran cuatro flechas de si pegan uno y cuando pegan una celebran no aquí se habla de forma precisa y con basamento sin tantos cuentos sin tanta novela aquí no se le va a pintar ninguna novelista de terror ni de ficción diariamente aquí le hablamos claro y preciso ayer le dijimos de noruega el bodo blink y el bikin se los dijimos esto es un juego que debe quedar en empate porque el bodo blink va a un juego de champions esta semana y no va a esforzar su ficha entonces un empate para ellos le cae de lujo porque agarran un punto y se mantienen en su segundo lugar de la división de noruega sin embargo le dije vamos a ir con la doble oportunidad porque está pagando muy bien no la vamos a desperdiciar está pagando 250 sin embargo hay mucho que me dijeron me fui con todo con el empate y la reventaron hay un muchacho por ahí que me escribió que él agarró en 5.20 el empate del bodo blink y el bikin muy bien por eso así se juega hay otro que le agarraron en 420 y hay otro que se fueron con la doble oportunidad 253 y se los manda a combinar con la alta del malmo una alta que se dio de lujo 2 a 2 que del juego y la mandamos a hogar en 2.5 reventando la liga en el fútbol señores estábamos ligando todavía para la noche la jugada que le regalamos ayer de la nba sin rivales señor yo aquí no me voy a parar el 50 ahora una estadística de un juego para que no se dé tiene porque señores leo la estadística del bodo blink y el bikin todas las estadísticas daban al bodo blink ganado pero por goleada y empataron 2 a 2 así se informa el que sabe no dice que es el mejor lo demuestra día a día vamos con la información de mañana muchachos para mañana hay muchísima información bueno para la noche igualito ayer se los comenté argentina colombia para mí pasan hoy a la segunda ronda y entre esos dos está el ganador así que muy pendiente ayer un muchacho me comentó también con chale que lo que pasa que tú en el béisbol yo ayer dije que en el béisbol a veces no tenía confirmado y le daba unos que no eran confirmados por aquí y medio pero es que si tú no tienes confirmado no de nada es que no es que yo le doy por aquí el béisbol al azar a lo loco cuando no tengo confirmado para salir del paso porque eso fue lo que me dio a entender con su con su pregunta o él es muy amigo mío o sea no estoy diciendo que me molestó ni nada la pregunta pero es lo que quiso decir fue que yo daba o sea como no tenía nada que dar en el béisbol dado a lo loco no eso está muy bien pensado han trabajado en base estadística en base a cómo vienen los pinches juegos inclusive el clima no es que yo le doy cualquier cosa que se me ocurra por aquí son jugadas en pensar pero no es lo mismo date una jugada según estadística que date una jugada según el reporte hay dos diferencias muy grandes yo cuando tengo confirmada por el reporte que me llega a mí de las bancas se la parto cuando no tengo mucha información a mi afiliado y por aquí le doy muy buena información pero según estadística a veces la estadística falla por eso a veces en el béisbol no va mal por aquí en los regalos o en los regalos incito en los planes la seguimos reventando por cierto hoy llevamos una bomba de béisbol tres logros matadores para la noche que lo estamos jugando un mundo estamos ligando con todo el de la nba para terminar de trozar hoy las bancas hoy pegamos por ciento hoy pegamos en el fútbol mi afiliado pegaron al viking el viking de noruega doble oportunidad y pegamos dinamarca y pegamos inglaterra en alta por ahí un muchacho que me dijo un chale que la estoy pasando mal cajota dame un regalito le dije bueno la alta inglaterra lo que quiera y lo va a combinar con argentina ganar más nada ya pegaron inglaterra la alta vamos a ligar de argentina para que salga del problema que tiene amigos ok para que resuelvas por lo menos hoy este fin de semana el problemita que me dijiste que tenías para mañana muchachos para mañana arme una duplética de fútbol pero ojo no la van a combinar mi recomendación es no la combine jueguenlo en apuestas directas ok el primero de bielorrusia de bielorrusia el dinamón brett bielorrusia dinamón brett van a jugar la baja de ese juego la baja en 2.5 estos son equipos mañana que se enfrentan y defienden muy bien de hecho están punteando entre los primeros de la liga de bielorrusia en equipo con menos goles permitidos ok así que mañana vamos a la baja en 2.5 del dinamón brett de bielorrusia la segunda directa que les voy a regalar está si paga bastante bien es en el partido del calmar y el borger el calmar y el borger en ese partido fíjense el calmar va de séptimo en esta liga va de séptimo en esta liga y el borger está de tercero el calmar lleva 13 puntos ahorita o sea que agarrando los tres puntos que le faltan o ganando hoy se montaría en 16 puntos quedaría muy bien posicionado de tercero o cuarto de salida a mí me gusta un mundo el calmar aparte de eso que yo le vengo siguiendo la plantilla ese equipo y me parece de una plantilla bastante eficiente así que mañana mi recomendación va a ser vamos a jugar para ir seguro amigo porque está pagando muy bien también para ir seguro el calmar doble oportunidad calmar doble oportunidad vamos como la segunda directa de lujo para mañana y en la mlb en la mlb mañana vamos un regalito no a lo loco un regalito pensado claro la fija siempre va para los afiliados por eso le digo que si quiere ganar dinero tiene que afiliarte no sea egoísta contigo mismo si tú no invierte en esto no va a ganar dinero sal del problema para lo que tenga que pagar ganarte un dinero una entradita detrás invierte un poquito y verá que en poco tiempo recuperar eso que invertiste con ganancia inclusive pero sin embargo a lo que no se pueden suscribir yo siento por aquí levantando muy buena información como esas dos que le di de lujo donde la rompieron y pagaron muy bien de fútbol ayer para mañana en la mlb una dupleta que le damos regalada de lujo está si la pueden combinar las dos si quieren mañana pendiente porque mañana la mlb en el día vamos a jugar mil walking a ganar mil walking a ganar mañana con todo mil walking a ganar con todo y lo va a combinar con atlanta bravo atlanta en baja menos de nueve carreras mañana bravo atlanta bueno muchachos sin más nada que decirle agradecido nuevamente con todos ustedes por el apoyo por seguirnos por darnos siempre un comentario alentador ahí y a todos los afiliados vamos con todo esta semana ganamos mucho dinero una semana que verá termina mañana y la que viene va a ser mucho mejor campeón lee pre-champión pre europa league con una cantidad de juegos interesante y ya se lo dije martín miércoles tengo confirmado 3 y 3 en cada uno de los encuentros de la de la pre-champión lee que viene seguimos con europa league copa américa con todo vamos a desligar esta noche entonces muchachos argentina ganar y colombia doble oportunidad chau nos vemos mañana se les quiere a seguir apoyando el canal